Y y y hola como estan amigos sean bienvenidos nuevamente al canal Pues al parecer hay maratón de videos de Marvel el dia de hoy Y el dia de hoy amigos mio les traigo nada mas y nada menos que Los promocionales para que ustedes los vean, los chequen Y se decidan comprarlos que son los promocionales de Spider-Man Far From Home Es una pelicula que aun no veo, que si la voy a ver Quizas mañana, no se, pero aqui los tienen amigos mio Que les parece si empezamos con uno Estos vasos cuestan, aqui cuestan 27 pesos ya Creo que antes costaban 25, subieron 2 pesos, algo asi O costaban como 22, no me acuerdo Pero bueno, la verdad es que estos vasos estan muy muy bonitos Estan demasiado demasiado bonitos Vamos a revisar el primero, como pueden ver Ahi esta, brilla bastante tambien entonces Pero bueno Como pueden ver en este vaso Viene Spider-Man con su nuevo traje El traje rojo con negro Que es un Spider-Man bastante bastante padre De hecho ya salio Legends tambien Si lo quieren esta nada mas una en 500 pesitos Pero ahi lo tienen Es este traje De en este lado viene este traje El nuevo traje de hecho Con como tipo telarañas en la parte de atras Vamos a hacer un acercamiento Para que lo vean mejor Esta bastante bastante bien En esta parte de aca pues dice Spider-Man Far from home Solo en cines Y pues este vaso solamente tiene este diseño Osea no tiene nada mas Pues la tapa negra Y pues es que Como son vasos promocionales muy sencillos Osea son de Cinépolis Pues ya saben que Cinépolis no se Arriesga tanto en sus promocionales Pero aqui lo tienen Si quieren un vaso Estan bastante bastante padres Vamos con el que sigue Que les parece Y aqui esta Como todavía no han visto la pelicula Me voy a atrever a decir que es una referencia Al Spider-Man Noir Que pues creo que si es Porque pues no creo que se llame así el traje O mejor si A lo mejor no Hasta que va la pelicula Pero es una clara referencia O si no es que es el Spider-Man Noir Aquel Spider-Man que es en blanco y negro Solamente pues que a este le falta el sombrero Y la gabardina Pero se parecen bastante bastante Y de la parte de atrás viene el Spidey Pues con su traje original El azul con rojo Con de hecho este tiene una peculiaridad Que no parece Pero por ejemplo aqui Es un ojo de Spider-Man Y aca es otro ojo Pero este traje no se cual sea Porque esto es otro ojo Y este es un ojo A no ser de que este balbuceando Pero si En efecto si son Dos ojos de Spider-Man No se si sean de este De visión nocturna Pero bueno Esta bastante bastante bien Vean Ahí tienen la comparación de trajes La verdad a mi me gusta mas Este traje Me gusta mucho mucho mas Que este traje Entonces Ya es adicion propia Habia un tercer vaso Que es Spider-Man El render de Spider-Man mas grande Osea la imagen estaba mas 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 grande Pero creo que estos Estan bastante bastante padres Fueron los que mas me gustaron Y pues ya es adicion propia La verdad es que estan bastante bastante baratos Son 27 pesos mas o menos Y pues ya te llevas tu recuerdito De esta pelicula Que dicen que es muy buena Pero que no como se esperaba Es como dicen las criticas Hasta el dia de hoy Pero pues ya es adicion propia Amigos mio Los dos dicen Spider-Man Far From Home Los dos tienen A Spidey Este tiene a Spider-Man En blanco y negro Spider-Man Noir Y este tiene Spider-Man el clasico Y este tiene El nuevo traje Entonces pues ya es adicion propia Pues Ya es como ustedes gusten También esta el termo Que tiene la mano asi Pero pues ese cuesta Dos cincuenta Entonces yo no pensaba Pagar tanto Pero bueno Espero que les haya gustado Este video amigos Pues la verdad es que Es muy corto Osea son unos promocionales Bastante bastante padres Bastante económicos Y bastante sencillos Es por eso que pues Uno no se puede Demorar mucho En mostrarlos Simplemente pues Los detalles Que son estos Vamos a darle vueltas Vamos a darle vueltas Para que los ven bien Y para que ustedes decían Cual es su favorito Yo me voy Por este La verdad Pero bueno Pues ya es adicion propia Amigos Espero que les haya gustado Este video Y que se hayan divertido Ya saben Cualquier duda O comentario que tengan Háganlo saber Aquí abajo En los comentarios Nos vemos La próxima Adios